Hoy es el día de la cultura, así que está lloviendo del copón. Así que tienes el día libre. ¿Qué vas a hacer hoy? Para un día libre que tenemos está lloviendo. Y el zorro está completado. ¿Podemos ver película? ¿O comer en ailla? ¿Comer en ailla me daba diligencia? No estoy seguro. Pero espero que sí. ¿Comer en ailla me vendría bien si me da diligencia? Si no, que le den. Y creo que... Podemos ver la película ya que no tenemos muchas más opciones. Hay hoy... Y al fin y al cabo tengo el libro que me va a subir bastante diligencia. Pero me da curiosidad. Aparte, la siguiente vez que coma en ailla quiero que sea gratis ya. Si básicamente estamos subiendo eso para comer gratis. Si no es por otro motivo. Comer gratis es mi única meta para subir todo. Creo que no va a haber nada que me pida diligencia. A lo mejor hay algo. Vamos a ver amor en los tiempos romanos o algo así. Donde románticamente se cortarán las cabezas o algo así en las cuadrigas los unos a otros. O en la arena. Y hay un perro perdido por ahí. Que le den al perro. ¡Tengo que ver películas! ¡Películas con Rize! Que no está en la primera página. ¡Rize! No se puede leer de día. ¿De qué vais? ¡Oh, Senpai! ¿Qué pasa? ¿Quieres pedirme salirme? Ya me lo suplicaste literalmente ayer. ¿Realmente quieres... ...pedirme salir? ¿Al cine? Por supuesto que iré. Te estaré esperando... Te estaré buscando enfrente del cine. ¡Nos vemos ahí! Gracias por esperar, Senpai. ¡Oh, solo somos nosotros! Y llamaste para invitarme. Bueno, vamos. A ver una película romántica a solas. ¡Fantástico! Tú y Rize habéis ido a ver una película. ¿Por qué no? Podemos quedar para ver películas juntos varias. Varias personas. Tu corazón se sonrojó viendo una elegante historia de amor que se desarrolla en la ciudad de Roma. A lo mejor no es en la Roma Antigua. A lo mejor no es un dios. Tiene que ser en la Roma Antigua. De Fuerta está viendo la película con Rize. Algo dentro de Rize cambió en respuesta a la película. Dame habilidades. Solo sube de nivel. Jibico ha subido de nivel. Bueno, más cerca de más ventajas. La mayoría de las veces los remakes de... De grandes películas nunca son... Nunca cumple las expectativas del original, pero... Esta era definitivamente... Ha merecido la pena verla, vamos. Así que eso es a Roma, ¿eh? Me encanta ver ciudades europeas. Son tan bellas. Rize parece que le ha gustado la película. Gracias por invitarme, senpai. Llámame cuando quieras salir otra vez. Decides irte a casa. No sube estadísticas porque no vale para nada que suba estadísticas, pero bueno. Bien. Un poco más cerca de ventajas buenas. Hace Rize no está mal. Vamos a bajar como tutor. Y como... Me da igual. ¡Oh! Ok, que le den al trabajo. Lo siento. Prioridad. Va a llover pronto. La tele lo ha dicho. ¿Sí? Nada que parece que no hace nada, pero estabas para subir. Maldita sea. Que tenemos nivel 6. Que esto no puede ser. Paso de leer. Ya dije, es prioridad. Y... Bien, preparad los culos. Estoy en casa. La carta misteriosa esta que le dieron de si pueden ir los padres a la entrevista. No sé, sí. Hacer alguna entrevista o... O quedar con los profesores o algo así creo que era. En qué horario tenía disponible. Y recordemos que hemos completado ya el enlace social de Dojima. Y es como quiero pasar más tiempo con mi familia. Y me lo voy a tomar en serio y voy a dejar de huir. Esto va a ser raro. Oh, bienvenido de vuelta. Papá. Más tarde, Nanako. Pero esta... ¿Papel? ¿Horario para entrevistas entre padres y profesores? Una encuesta, eh. Vale. Está bien. Está bien, ¿vale? Ah. No tienes que escribir nada. No tienes por qué venir. Es solamente otro caso para ti, ¿verdad? Es más trabajo, ¿verdad? La gente mala y todo el mundo son más importantes para ti que para mí. Excepto toda la escena que tuvimos contigo y el tiempo que ahora pasa a tu padre más en casa y eso. Y esto tenía que haber sido antes no sé cómo demonios he podido hacer enlace social de Dojima antes. Es raro. Es difícil. De hecho. No sé que las otras veces subí la expresión rápido. No eres mi padre real. No eres mi auténtico padre. No eres mi padre real. Nako, espera. ¿Qué le pasa? Esto tiene sentido solo antes de su enlace social. Vamos a buscarla. Vamos a dejarla sola. Nako, están esos días del mes. Tiene que ser súper incómodo ser padre... Padre único, cuando le toquen esos días del mes por primera vez a la cría. Le tiene que dar la locura perdida a la hija. Y el padre le va a costar explicar. Siendo padre y no madre. Dejémosla sola. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Tienes razón. Solamente está siendo rebelde. Hay un asesino suelto. ¿Toyima? No, no puedo dejarla sola. Menos mal. Santa madre de Dios. Iré a ver... Iré a mirar en Yunes. Anime... Ve a buscarla por el sitio central comercial. Cuento contigo. No era una opción siquiera, pero... Vale. Vamos a encontrar a Nako. Dos. No es como si hubiera un asesino suelto. Que probablemente mata por las noches. De sitio central. Aunque tiene los huevos de ir a la casa de la gente y aquí. Miramos pa' un lado. Miramos pa' otro. Ya hemos mirado bastante. No creo que esté en el templo. Así creo que puedo ver un poco por encima los matojos. No creo que esté escondida. No ves a a Nako. En la tranquila y vacía. Desolada. De sitio comercial. ¡Hey! ¡Hey, anime! No estaba tan vacío después de todo. Me encontré con Dojimasan en Yunes y me dijo lo que ha ocurrido. Podías haber preguntado. Podíamos haber preguntado. Podíamos haber pedido ayuda. Recibe una llamada de Josuke-kun. Estoy seguro de que si todos buscamos la encontraremos. ¿Y sabes en qué clase de sitios podría haber ido? Un sitio donde Nanako podría ir. ¿Recuerdas que Nanako dijo que su familia solía ir al río Samegawa cuando su madre todavía está viva? ¿Le dices a tus amigos sobre Samegawa? ¿Samegawa? Está bien, anime. Tú ve directamente para allá. Es nuestra mejor opción. El resto nos dividiremos y buscaremos por los alrededores. Si alguien encuentra algo, llama a los otros. ¿Vale? Estamos en una época donde los móviles existen. ¿Por qué no los hemos llamado antes? A lo mejor se lo ha comido a Kihiko. Es posible. Anime, ¿has encontrado a Nanako? Tú no estabas en Jun, ¿eh? ¿Ya has terminado? Mierda, ¿dónde está? Y la escena del río, lo de quedar en el río cuando tenemos el nivel 9 o 10 de Dojima tiene más significado. Por lo de que la madre de Nanako y el río y todo eso. Y por eso el orden está totalmente al revés. En esto. ¡Nanako! ¿Podrías hablar con ella? No soy su... Auténtico padre, ¿eh? Please. Anime deberías ir a recogerla. Te escuchará a ti. Eso no es cierto. ¿Por qué? Vale. A estas alturas tendría que haber alguna opción para que el padre hablara con ella. Hemos llegado a nivel 10. Ha cambiado la actitud de Dojima. Esto es raro de cojones. Es la primera vez que veo el orden invertido. Es como, vale, voy a ser buen padre y tal y... Y voy a no obsesionarme con los casos y todo eso. Y la reacción que Nanako tuvo que tener antes la tiene después y es todo al revés del mundo. Eso no es cierto. No, lo es. Tú eres su familia mucho más que lo soy yo. Siempre que Nanako está bien, estoy bien. Por favor. Pero no te des la vuelta. Por lo menos mira. No voy a hacer que aún pase algo. Hermano mayor. ¿Por qué has venido aquí? Vámonos a casa. Tu padre está preocupado. ¿Por qué has venido aquí? Vámonos a casa. O tu padre está preocupado. Que lo está. Y que es comprensible también. Tu padre está preocupado. Mentiroso. Nanako parece que está a punto de llorar. Tú en la sed social del padre. Tú estabas delante. Comimos tarta. Si la tarta no significa nada para ti, Nanako. Me voy a mi casa y te dejo aquí. Le dices a Nanako que su padre era el que la encontró. Me estaba buscando. Creo que te estaba buscando, inútil. Papá dijo algo sobre el río. ¿Se ha olvidado de mamá? ¿Nunca habla sobre ella? Quiero ver a mamá. Nanako está luchando para no llorar. A través de la fuerte resolución de Nanako, sientes que tu relación con ella ha crecido. Podemos llevarla a casa solo por si acaso. Nivel 7 solamente. Por Dios, qué ridículo. Nivel 7. La arcana de justicia es mejor y tal. Papá se ha tenido que olvidar de mamá. No hay ninguna foto de ella en casa y probablemente las haya tirado todas. ¿Vas a deshacerse de mí también? Por si acaso no te vuelvas a escapar. Solo por si acaso. No se ha olvidado. No te ha abandonado o no te preocupes. Definitivamente no se ha olvidado. Está asesinado con el asesino de tu padre, de tu madre y tal. Y por eso no te cuida. Así que la culpa es tuya, básicamente lo que quiero decir. No se ha olvidado. Él no te abandonaría. O no te preocupes. No se ha olvidado. Me voy a casa. Vamos a casa juntos. Creo que la resolución de esto está en el siguiente enlace social, lo cual también corta bastante el rollo. Llamaste a tus amigos y le dijiste que Nanako estaba a salvo. Aunque conocido al protagonista, podía no haberlos llamado y seguro que por la mañana se despertaba tan tranquilo. Vuelves a casa con Nanako. Llueve hoy. Ah, Senpai. ¿Qué pasa? Ah. Pasaron un tiempo desde que llovió la última vez, ¿verdad? Ayer llovió, me jodió en los enlaces sociales y eso. El reportaje del tiempo dijo que iba a durar toda la noche. Tendremos que mirar el canal de medianoche. Ergo, esta noche no podemos hacer nada. Tienes razón. Me pregunto qué aparecerá. Cosas buenas, seguro. Tienes razón. O me pregunto qué aparecerá. A estas alturas tiene que aparecer ya algo, ¿verdad? No me acuerdo cuándo era el siguiente. Me pregunto qué aparecerá. Nada raro ha pasado últimamente. Aún así no podemos bajar la guardia. Tenemos... Solamente sabemos... Solamente sabemos... Solamente nosotros sabemos que el asesino todavía está por ahí, ¿verdad? No, creo que la policía lo sabe ya también. Creo. No estoy seguro. Ahora es que lo pienso. Tenemos... Que ser más duros todavía que los policías. No están en el caso. ¿No saben? Dojima sospecha, pero a lo mejor no lo sabe. Dojima sospecha definitivamente. Que todavía no se ha acabado la movida. ¡Hombre! El que faltaba. Estudiante femenina. ¡Ey, Josue-chan! ¿No estabas en la tienda de libros de Yomeneid el otro día, verdad? ¡Guau! ¿Me vistes? Estaba comprando el último libro. El último ejemplar del profesor acosado. El sitio comercial se está vaciando últimamente con Junés. Robándoles todos los negocios. Podías oír a un Hanko Dory. ¡Piar ahí! ¡Ey, críos! Dejar de ir a Yunestan a menudo. Creo que se distingue si habla el muñeco o no. Creo que está hablando el profesor de verdad. Dejar de ir a Yunestan a menudo. Visitar vuestro distrito comercial local también. ¿Quién puede decirme clase de pájaro es un Hanko Dory? ¡Tú, Hanachan! Parece que... No tienes ningún problema con el silencio. ¿Ah? ¿Es realmente un pájaro llamado Hanko Dory? Pensaba que era solamente un dicho. Lo siento, anime. No tengo ni idea. Un... Cuco. ¿Un águila? Un... Ay, ¿cómo se llama el tipo de pájaro este? Creo que es un cuervo. No me acuerdo Sparrow qué significaba. Pero creo que es un cuervo. Las da la respuesta que crees que es... Vamos, de lo que recuerdo de cuando jugué la última vez a esto que no sé cuándo fue. Pensaba que lo sabría Hanachan. Estoy decepcionado. Me da igual, tengo la expresión al máximo y... Tu enlace social está a punto de subir. Sube de nivel y entonces te responderé bien. Desgraciado. Un Hanko Dory es una variedad de Cuco. Ah, pues ahora lo sé. Los nombres son incluso un poco similares. Hanko Dory y Cuco no se parece tanto. Su piar suena triste. Por ello... Se le ha dado esa... Forma de hablar, ese... Sí, ese dicho. Hay incluso... Un famoso haiku vaso. Sobre él. Kanko Dory. Déjame sentir la soledad en mi corazón triste. No rima para nada. Pero por qué traducciones. Supongo que debería poner eso en el examen. Ya va a haber exámenes otra vez. Y Fon hace nada. Te avergozaste, Yosuke. Deberías disculparte más tarde. Pues que aparezca. Si aparece, me disculpo. Si no, que le follen. Pero si es que no está en el piso nunca. Si es que no está. Yo no sé qué hace. Seguimos sin tener pistas. Pero va a llover. O sea que esta noche me van a obligar a canal de medianoche. Yosuke, desgraciado. Se va a disculpar tu padre. Me da igual que llueva. Sacrificate un poco por el bien común. Y deportes, por supuesto. Hoy no puede haber porque llueve. Me cago en. Es viernes ya. No quiere quedar nadie porque llueve. ¿Podemos pescar? O podemos... Podemos pescar para darle de comer al gato y terminar la misión del gato de una vez. Y a lo mejor conseguir piedras raras de la mujer loca. O podemos ir a ella. No hay nada más que podamos hacer. Porque si voy para casa a leer, pasa el día. ¿Hay nuevos libros? Creo que no. Pero voy a mirar. No podemos leer libros por el día. Literalmente no se puede. Anochece. La lección final. Joder. El solo último es... Oh, Dios. Ha llegado el momento. La lección final. 1500 yenes. La... Salida dramática del profesor acosado. ¿Lo comprarás? Y... Bichos de clase mundial. Creo que esto va a ser para cazar mejores bichos. Pero está empezando a llegar el momento. Es cuando vamos a empezar a comprar los últimos libros de las sagas. Es probablemente el momento más triste del juego. Ver que las sagas se van a acabar. La saga hombre se acabará eventualmente. Las aventuras del Gran Khan llegarán a su fin. Y nunca podremos leer más libros del Gran Khan. Y sus maravillosas lecciones de masculinidad. O el... Y del hombre adorable y todo esto. La de las... Ah, son las de... Las de hombre. La de la saga hombre. Y... Las del profesor. Y había otra saga por ahí. No recuerdo cuál era. Pero... La lección final. La compramos no sé si la leeré nunca. Pero todo llega a su fin. Salvo este juego que todavía durará más todavía infinito. ¿Con quién quedamos? ¿Qué hacemos? No podemos trabajar. Llueve. Los días que llueve no se puede trabajar tampoco. Y la saga hombre terminará. No hay nada que hacer. Aunque creo que ya la terminamos. Farewell to Man. ¿No era la última? Adiós a hombre. La de crepúsculo. Solamente hay un libro de referencia a crepúsculo que yo recuerde. Ahí no puedo cazar bichos tampoco. Tampoco. Ahí ya entonces... Espero que me suba la estadística que necesito. Si no va a ser una pérdida. Voy a guardar. No me fío un pelo. Me tiene que subir diligencia. Si no me sube diligencia, literalmente ir para ahí ya no me sirve de nada. Ups. Y ya que le den. Ya hemos desempolvado la máquina del tiempo al principio. Vamos a desempolvarla otra vez. Vamos a gastarnos... Tengo 130.000 yenes. No vamos mal de pasta. Mejor que otras veces. Le estamos dando con ansia. Tenemos ahí... Casi. Aceptas el desafío del... Desafío del bol de megabol de carne. Hace un montón que no vengo a esto. Todavía no puedes ver el arroz. Empiezas a sospechar que tu bol es un portal a la dimensión de la carne. La cantidad de carne que hay en este bol es realmente desesperanzadora. Necesitas entendimiento, conocimiento, coraje y diligencia. Diligencia definitivamente necesito. La pregunta es me dan diligencia. Lo intentaste lo mejor que pudiste para terminarte el desafío de los días de lluvia del megabol de carne. Mi entendimiento, mi coraje y mi diligencia. Bien, merece la pena el bol de carne. Pero no sube. Estupida diligencia. ¡Ay, una lástima señor! Serán 3.000 yenes. Vuelvo pronto, gracias. ¡Ay ya! No sé por qué dice ay ya cada vez. He oído que vives con un detective de policía llamado Dojima-san. Mi hija. Conocí a un hombre llamado Dojima cuando estaba haciendo una entrega en la estación de policía. Dijo que se parecía un poco a ti. Tu familia debe estar llena de hombres atractivos y mujeres bellas. No, realmente solamente es una cosa del cromosoma ahí. Así que las mujeres son todas feas. Después de terminar tu comida te fuiste a casa. Maravilloso. Pero no ha subido. ¡Hombre! Papá llega tarde. ¿Se ha olvidado de sus llaves? Han llamado a la puerta. No abras la puerta. Nanako. ¿Viene borracho? Era el cartero, pero en realidad no es el cartero, es el de los envíos. Pero vamos, el cartero. Dijo que preguntaba dónde estaba la casa de Mr. Takahashi. ¿Quién es Mr. Takahashi? Uy, llueve. Hay que ver. Hola, es la residencia Dojima. Oh, hola, papá. Ah, está bien. Está bien. Sé que es tu trabajo. Ayer no decías lo mismo. Ajá, ajá. Hermano mayor está aquí conmigo, así que... Ok, adiós. ¿Qué pasa? Papá dice que vuelve a casa mañana, que vendrá a casa mañana. Y ninguna... El pueblo no es tan grande para tener al policía toda la noche ahí, yo creo. ¿Qué ha pasado? Pero no estoy a solas. ¿Estás aquí conmigo? Nanako sonríe alegremente. Ayer no decías lo mismo. ¿Qué ha pasado de ayer a hoy? Hace frío fuera también. ¿Quieres sacar el kotatsu? Papá dice que podemos sacarlo si hace mucho frío. Eso lo hará... Cálido y acogedor. Sí, no veo por qué no. El kotatsu es la especie de manta eléctrica esta que ponen. Dios, qué fea. Sacaste el kotatsu y lo pusisteis... Sacaste el kotatsu del armario. Ok, voy a encenderlo. Es como un brasero, pero con la resistencia en la propia tela, en la propia manta o lo que quiera ser que sea. Lo cual no está mal pensado. Voy a encenderlo. No se enciende, parece que está roto. Nanako, está... Joder. Coño, odio cuando se me olvidan las palabras. Curiosamente se me olvida en español, no en inglés. Lo raro de tener que leer en inglés, traducir sobre la marcha... Y a veces te pones a pensar en inglés y se me olvida la palabra en español. ¿Qué busco? No es una palabra difícil, pero... Decepcionada. Es... La mente en blanco. Nanako está decepcionada. Vamos a comprar uno barato. Un kotatsu barato. Está lloviendo, así que mejor no hoy. Vamos. Vámonos y compremos el mejor que haya. Vamos a comprar uno barato o el mejor que haya. ¿Lo tengo que pagar yo o va a ser una cosa de esta de historia que se compra mágicamente sola? Porque es mi dinero. Y mi dinero es mío. Y está muy bien... Almacenado en la bañera. Para poder bañarme en él. Cosas que hago a veces. Pero bueno. Vamos a comprar el mejor que haya. ¿Podemos... ¿Podemos comprar uno en Juness? ¿Podemos comprar uno en Juness? Bien. Cuando tengamos algo de tiempo, vamos a Juness. ¿Promete si voy a comprar con Nanako? Y miremos el canal de medianoche que creo que tocaba. Y no me van a dejar de hacer nada más. De hecho... Me lo hacen automático. ¿Ok? Está lloviendo esta noche. Algo puede aparecer en televisión. Hace mucho que no aparece el anuncio. Eso es verdad. A lo mejor aparece ahora en medianoche. Algo ha aparecido. Alguien ha aparecido. Es una silueta. Sí, como siempre. Pero parece incluso más borrosa que normalmente. Ni siquiera puedes... Ver... Cuál es el género de la persona. Tiene el pelo largo. Yo me atrevería a decir. Pero bueno. Seguro que a estas alturas. Ni aunque no veamos la silueta. Nadie se imagina quién puede ser. ¿Has visto eso? O sea... Esto se veía a la legua venir. Yo toda esta parte del juego es como... O sea... Van a hacer lo que creo que van a hacer. Y van a hacer lo que creo que van a hacer. De igual, definitivamente toda esta parte me la están poniendo. Porque van a hacer lo que van a hacer. Y efectivamente lo hacen. El juego este no decepciona. ¿Decepcionar? Otra vez. En lo que... Viene siendo anticiparse a las cosas que van a pasar después. Es que acerté todas. Estaba realmente borroso. Pero he visto a alguien en la pantalla, ¿verdad? Mierda, va a haber otro secuestro. Reunémonos tan pronto como podamos mañana. Esa era demasiado borrosa para saltar a ninguna conclusión. No, si yo sé quién va a ser. Y aunque fuera la primera vez que juegue al juego, sabía quién iba a ser. Pero tal vez alguien tenga una idea de quién podría ser. Definitivamente tenemos que hablar. Recuerda dejar tu... Dejar el horario libre para después de clase, sí. Yo soy de Colgo. A estas alturas no deberían dejar intentar adivinarlo o algo así. De alguna forma poder escribir. Como escribes tu nombre. Adivinar quién es la... Aunque no tenga suficientes pistas, adivinar quién es el siguiente secuestrado o algo así. Molaría. Que no solamente opciones de elegir. Poder meter las letras para decir el nombre. Como para... Eh, mira, eres un poco listo y sigues las pistas que hay delante de tus narices. Decides irte a casa. El adesino, efectivamente, es el cambio climático. Ya lo sabíamos todos. Pero no quería decir nada. Porque es spoiler. Pero el cambio climático es verdad y nos vamos a morir todos. Vi el canal de medianoche anoche. ¿Cómo sugeriste? Pensar que un maestro de la deducción y las pruebas se... Desviaría sus ojos de una leyenda urbana como esta. Te estás poniendo un poco en un... En un trono tú, ¿no? Y aún así definitivamente vi a alguien. ¿Podrías decirme quién era? No, si podías ver quién era, básicamente. ¿De una imagen tan borrosa como esa? Ni de coña. ¿Qué hay de la televisión actual... Normal? ¿Alguien se ha vuelto famoso por aquí últimamente? No puedo pensar de nadie así... Supongo que estaba ese político que visitó para calmar los rumores sobre la niebla. Su... Su declaración fue leída en televisión. Me extraña que no mostrarán imágenes, pero sí... Yo también lo vi. Lo secundo. Literalmente es lo único que hemos visto en televisión que suele ser lo que pasa. Pero las posibilidades de él ser el único son pequeñas. Él regresó imediatamente a la ciudad después de su declaración. Y no spoilers, siempre, ya digo. ¿Qué pasa? Oh, sí, le pusieron en el turno de medianoche por dormirse en las camas de la sección de mobiliario, vamos. Dije que utilizabas la televisión en el departamento de electrónica, ¿verdad? ¿Te acordaste de mirarlo? ¡Qué rudo! Hice una promesa con Nanako-chan y estoy en serio sobre vivir. ¿Qué rudo o qué mal educado? Hice una promesa con Nanako-chan y estoy... Y hablo en serio, y estoy en serio con lo de vivir. ¿Qué tienes o qué ves? Por lo que vi, ¿la persona que apareció en televisión no era muy pequeña? ¿Bastante pequeña? No sé, estaba demasiado borroso para ver ningún detalle, incluyendo cómo altos o bajos eran. No, se podía ver, ocupaba media pantalla solo. ¿Era probablemente solo un sueño o tu imaginación? ¿Era probablemente solo un sueño o tu imaginación? ¿De todas formas, sientes, sentiste a alguien en ese mundo? No, nadie ha aparecido hasta ahora. Entonces tendremos que esperar una noche más y verlo. Sí, supongo que sí. Menos mal que parece que va a llover toda la noche. No os olvidéis de volver a mirar más tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!